Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. Todos los seres humanos siempre tenemos un guía o amigo espiritual. Él es el que se encarga de vigilar nuestro progreso evolutivo en el transcurso en el que estamos aquí, en la Tierra. Hoy trataremos de contactar con nuestro guía espiritual y de esta manera hacer que nos revele el camino a seguir y el propósito de nuestra vida en la actualidad. Te aconsejo que estés atento después de esta meditación, ya sea en tus sueños o algún tipo de señal que te indique algún mensaje de tu guía espiritual. Esta meditación consta de dos partes. La meditación que viene a continuación y también al dormir vas a utilizar una frase o mantra para hacer que se te revele lo que deseas. Por ejemplo, guía espiritual, amigo espiritual, revela mi camino a seguir. O también podría ser, elijo platicar con mi guía espiritual. Hay que repetirlo varias veces cuando estás acostado, listo para dormir. Comencemos con la práctica. Ponte cómodo en tu lugar de meditación y estira todo tu cuerpo. Afloja todo aquello que te incomode, como cinturones u otras cosas que no beneficien a la práctica. Cierra tus ojos y mantén la respiración normal. Comprueba todo tu cuerpo, como se va relajando poco a poco. Desde tus pies hasta tu cabeza. Segunda. Amén. Enfócate en el presente, en el aquí y el ahora. Deja de lado cualquier pensamiento que sea ajeno a esta práctica. Solo está el presente, justo lo que estás percibiendo ahora. Mantente así. Lleno de vida y conciencia. Siente esto. Realmente eres esto. Siéntelo dentro de ti. Repite estas palabras en tu mente. Soy un ser maravilloso, lleno de vida y conciencia. Ahora enfoca tu energía. Enfócala en contactar con tu guía espiritual. En recibir un mensaje. Simplemente con pensarlo. Has encendido el mecanismo para que esto ocurra. Tu guía espiritual ya lo sabe. Está ahí esperando. Está ahí esperando. Solo estás tú y tu presente. Ahora. Concéntrate en tu tercer ojo. Concéntrate en tu tercer ojo. En el centro del cerebro. O en el centro del cerebro. Observa cómo comienza a emitir una luz brillante que vibra suavemente. Se hace cada vez más intensa. Se hace cada vez más intensa. Es una luz blanca con destellos amarillos. Se hace cada vez más intensa. Se hace cada vez más grande. Tan grande que ilumina tus dos hemisferios cerebrales. Y sale de por encima de tu cabeza. Formando un haz dorado alrededor de ella. Y emitiendo una energía vigorosa y amorosa. De gratitud y fortaleza. Esta energía se expande aún más de por encima de tu cabeza. Sientes una sensación de hormigueo. Pero se siente bien. Concéntrate de nuevo en tu tercer ojo. Concéntrate de nuevo en tu tercer ojo. El punto central de esta energía. Ahí hay un portal. Es el portal que divide el mundo físico del mundo espiritual. Es momento de explorar lo que aguarda al otro lado del portal. Ahí está tu guía espiritual. En ese mundo fascinante de energía y de amor. Acércate más. Entra. Tómate tu tiempo. Observa todo el entorno. No. 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 Ahora te encuentras en un jardín, es precioso, lleno de vida, lleno de flores y colores, un campo verde, majestuoso. Puedes ver una fuente en el centro, el sonido del agua, el aire fresco y un cielo despejado, es perfecto. Frente a ti hay una banca, siéntate ahí. La banca tiene espacio para dos. Hay una presencia, no sabes cómo explicarlo, pero puedes sentirlo. Es tu guía espiritual. Estás sentado al lado tuyo. No sabes cómo, pero expresa un amor inmenso, gentileza y amabilidad. Está muy feliz. Ahora lo ves más claro. ¿Cómo es? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? No, no. Gracias por ver el video. Dice tu nombre. Comienza una conversación con él. Dile todo, lo que sientes, lo que deseas, a lo que tienes miedo. Suéltalo todo. Después, guarda silencio para escuchar, escuchar una voz de sabiduría. Te dejaré unos minutos para que encuentres esa respuesta y platiques con tu guía espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!